¡Suscríbete al canal! A través de la palabra, como ya lo hemos visto en ocasiones pasadas, ha habido una sanidad interior en nosotros. ¿Qué sucede? Necesitamos que nuestra mente esté ocupada, no por cualquier cosa, que nuestra mente esté ocupada con la palabra de Dios. Hay una linda pero preciosa palabra del Señor Jesús para la iglesia y el Espíritu Santo que nos ama tanto y que está interesado en que vivamos esa vida de excelencia. El Espíritu Santo nos comparte la palabra. Un arma poderosa es la palabra de Dios para aplicarla en la vida del cristiano. Para eso quiero mostrar acerca de Jesús. Veamos la vida de Jesús en su tierra donde lo vieron crecer. Ese joven fue un muchacho que vivió en medio de la gente de ese entonces. Y él vio y oyó cantidad de comentarios, gente que andaba mal. Sin embargo, él se cuidó. Dice la Escritura, hablando en San Mateo capítulo 13, versículo 54 al 56, dice Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? En esta porción de la palabra nos muestra acerca de la vida de Jesús. La gente lo conoció. La gente sabía que era hijo de María, que era hijo de José y que tenía una cantidad de hermanos. Pero Jesús sobresalía. Sobresalía en todo. Su comportamiento, sus obras, sus enseñanzas. Todo sobresalía a sus otros hermanos. Por eso la gente lo señala y dice Este no fue el que creció en su medio. Este no es hijo de fulano y fulano. Encontramos, para mí es muy importante, encontrar la vida de Jesús. El secreto de esa vida del Maestro fue su entera consagración y búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Su vida de interés por la palabra de Dios. Fue un hombre que se interesó siendo el verbo, siendo la palabra hecha carne. Sin embargo, lo encontramos viniendo. Dice, vino a su tierra donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Esto lo dice San Lucas 4, 16. Se levantó a leer. Él conocía la palabra. Él sabía lo que en la palabra había. Pero Jesús necesitaba alimentarse con la palabra, pues estaba en un cuerpo humano. Y necesitaba nutrirse con la palabra. Eso necesitamos como iglesia, nutrirnos a diario con la palabra. ¿Para qué? Para que nuestra mente y nuestro espíritu y nuestro corazón estén ocupados por la bendita palabra del Señor. Al estar nuestra mente ocupada por la palabra del Señor, los dardos no caben. Son disparados por las tinieblas, sí, pero estando la mente ocupada con la palabra del Señor, los dardos no pueden permanecer en la mente. Ese fue el secreto de Jesús. Jesús el Señor vivió una vida totalmente libre, libre totalmente de argumentos, de distracciones. Fue un hombre totalmente consagrado a Dios. El secreto de Él vivió una vida buscando la presencia de Dios y leía la palabra continuamente. Según lo que dice, dice aquí la Escritura, dice, y se levantó a leer como era su costumbre. Jesús necesitaba alimentarse y es lo que vuelvo a hacer nosotros. Mención, necesitamos alimentarnos con la palabra del Señor. Por causa de que estábamos acostumbrados a los pensamientos vanos y derrotas, ahora necesitamos que el Santo Espíritu llene la mente y nuestra vida completa con la palabra de vida. Es que esa palabra que Jesús el Señor leía y esa palabra que el Señor ha permitido que quede en el Sagrado Libro, está con un propósito. Tiene unas armas tan especiales, una vitamina tan especial la palabra. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dofinos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Veamos el trabajo tan precioso que lleva la palabra, que tiene la palabra, que produce la palabra cuando la leemos. Dice que es un arma muy eficaz. La palabra es muy viva y es eficaz. ¿Viva por qué? Porque le da vida a nuestro espíritu. Nuestra mente, al estar ocupada con la bendita palabra del Señor, nuestra mente no necesita estar buscando otras cosas. Necesita y anhela comunión con Dios. Por eso, querida iglesia, necesitamos que la palabra de Dios esté en nuestra mente. Se lo dijo el Señor Jehová a Josué. Dice, estas palabras que yo te he hablado hoy estarán en tus labios y hablarás de ellas constantemente para que todo te vaya bien. Entonces, querida iglesia, es importantísimo tener nuestra mente ocupada con la palabra de Dios. El Espíritu Santo ha tenido un trabajo muy especial y quiere llenarnos de su presencia. Pues somos señalados templos suyos. Eso dice la Escritura, que somos templos de Él y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso, su bendita palabra trae del cielo unción. Unción para qué? Para que haya vida, para que haya un despertar, para que nuestra mente esté ocupada, conectada con el Señor. Dice San Juan 8, 51. De cierto, de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá muerte. Es que la palabra es viva. La palabra trae vida. Lo dice Hebreos. Dice que la palabra es viva y eficaz. Y aquí lo está diciendo mi Señor. Dice de cierto, de cierto digo, el que guarda mi palabra. ¿A dónde la guardamos? Pues en la mente y en el corazón. Entonces, tenemos la herramienta. Tenemos la contra para que los dardos no se acomoden en nuestra mente y no bajen al corazón. Tenemos la herramienta, la palabra. La palabra viva, la palabra que el Señor nos ha dejado. Disfrutemos de esa palabra. Vengamos a esa palabra y dice, nunca verá muerte. Es que cuando la palabra viene a nosotros, esa palabra se encarga de darnos vida y vida abundante. Lo que disfrutó mi Señor Jesús. Él disfrutó esa vida abundante. El Espíritu Santo nos da una linda enseñanza acerca de Jesús. El ejemplo tiene que estar cerca de Jesús. Él tiene toda la enseñanza para nosotros. San Juan 14 a 23 dice, respondiendo Jesús dijo, El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Veamos lo precioso. El Señor quiere morar en nuestro corazón. El Señor quiere morar en nuestra vida. Porque nos creó para eso. El ser humano ha sido creado para que viva Él en nosotros. ¿Cómo hacemos para que Él se sienta cómodo en nuestra vida? Pues teniendo una mente sana. Una mente libre de pasiones. Una mente libre de mundo. Conectada con Dios. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Si usted ama al Señor, se preocupa porque la palabra de Dios esté grabada en su mente y en su corazón. Y el resultado es, dice, vendremos a Él. Cuando está diciendo vendremos a Él, está hablando de varias personas. Y conocemos cuáles son esas benditas personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él desea morar en nuestro corazón. Pero Él desea que lo amemos con corazón sincero. Y nos recompensará en abundancia viviendo en nuestros corazones. Las palabras del Señor Jesús nos traen vida. Poder, fuego, nuevas fuerzas, unción de lo alto. ¿Por qué? Porque es la palabra viva de los labios del Señor. Hace más de dos mil años, mi Señor amado, estuvo aquí sobre la tierra. Y aunque han pasado generaciones y generaciones, esa palabra está viva. Esa palabra produce vida, produce poder. Dice San Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Qué linda palabra. Eso nos recuerda y nos está diciendo que las palabras que Jesús habló son Espíritu y son vida. Por eso la gran necesidad, porque el enfoque mío es eso. La gran necesidad de que su mente y mi mente estén ocupadas. Ocupadas con la palabra. Ocupadas con las noticias del cielo. No nos preocupemos por las noticias del mundo. Jesús el Señor aparecerá en cualquier momento en las nubes. Y el pueblo que se va con Él es ese pueblo que está conectado con Él. Es ese pueblo que tiene la palabra de Dios en su vida. No olvidemos, querida iglesia, necesitamos que esa palabra que produce vida esté en nosotros. Dicen las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Si mi Señor lo dice, amados hermanos, es verdad. Recibamos esa palabra y vivámosla. Vivamos esa palabra que es palabra de vida. Nos trae sanidad. Nos trae liberación. Nos trae poder de Dios. Palabras tan preciosas del Señor Jesús dadas por el Espíritu Santo para nosotros. Porque es que el Espíritu Santo tiene un ministerio muy lindo. El Espíritu Santo, todo lo que oye del Padre y todo lo que oye de Jesús, nos lo comunica. Entonces, el Espíritu Santo está en esa acción de traer del cielo, de traer de Jesús, todo lo precioso, todo lo grande, todo lo soberano y nos lo comunica. San Juan 5, 24 dice, Miren lo lindo. El que oye mi palabra, usted y yo hemos oído palabra y en este momento usted está oyendo palabra de Dios. ¿Qué sucede? Hay que creer a esa palabra. Hay que abrir nuestros oídos, nuestros sentidos, nuestro entendimiento para recibir esa palabra. Porque la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Entonces, el que oye la palabra dice, y crea al que me envió, tiene vida eterna. Dos cosas importantes. Ahora, para creer que Jesús fue enviado, tenemos que venir a la palabra. La palabra nos muestra el camino de la vida hacia el Padre. El que cree al que me envió, tiene vida eterna. Dice, y no vendrá a condenación. No vendrá a condenación. Hay un escape. La palabra nos abre la puerta para escapar de la condenación eterna y pasar a la vida abundante. Vivir la vida abundante. Eso quiere mi amado Señor, que la iglesia en este tiempo vivamos la vida abundante. La vida abundante está en Jesús. Y la Escritura, la Biblia, nos presenta precisamente a diario ese personaje soberano. A ese hombre importantísimo que nunca pecó. Que nunca se entregó al mal, a las tinieblas. Vivió una vida totalmente santa, una vida totalmente limpia, una vida consagrada a Dios. Entonces, querida iglesia, no lo olvidemos. No lo olvidemos. Nuestra mente necesita, ya que hemos tenido sanidad interior, la hemos oído muchas veces la palabra de sanidad, hablando de la mente, un campo de batalla, hablando de la mente, que necesitamos ser sanos. Pues hemos recibido la palabra. Bendito Dios, porque nuestra mente ha sido despejada. Han sido rotas cantidad de estructuras que estaban en nuestra mente. Ahora ocupemos la mente en la palabra. Que la palabra haya lugar en nuestra mente. Que la palabra se posesione en nuestra vida. Que la palabra esté a primer momento, continuamente en nuestra vida. Y eso se encargará, la misma palabra se encargará en darnos poder para rechazar cualquier pensamiento vano. Para rechazar cualquier deseo de pasiones desordenadas. La misma palabra nos insta a orar. Hay pueblos que muchas veces dicen, es que no puedo orar, no tengo palabras para orar. Lea la palabra. Aliméntese con la palabra. Y la palabra le inducirá, despertará su espíritu, dará su espíritu vigor para que esté de rodillas adorando y exaltando el nombre del Señor. Estas palabras dadas por el Espíritu Santo para la iglesia en este tiempo son palabras de vida. No las dejemos pasar, aprovechemos este tiempo que el Espíritu Santo nos está dando para enseñarnos de su preciosa y de su gloriosa palabra. Palabras de vida eterna que vienen ungidas de parte del cielo para nosotros. Una bendición grande deseo a la iglesia que escuche esta palabra y reciban la palabra. Créanla, vívanla, vívanla. Recibanla con agrado, con regocijo y la gracia del Espíritu Santo estará en su vida. Elevo a Dios una oración por la iglesia. Padre, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias porque eres Dios en los cielos y en la tierra. Eres Dios que estás interesado en que andemos en el Espíritu. Tú estás interesado en que seamos llenos del Espíritu Santo. Señor, gracias por la palabra. La palabra nos insta a vivir la vida de santidad. La palabra nos insta a recibir cada día la unción que viene del cielo. Querida iglesia, mi Señor, les bendiga abundantemente. La gracia del Espíritu Santo les acompaña siempre. La gracia del Espíritu Santo les acompaña siempre.